El nivel de conciencia Iniciamos la exploración neurológica básica evaluando el nivel de conciencia. Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Noelia. Vale, ¿sabes dónde estás? En el Hospital Clínico Universitario. ¿De qué ciudad? De Valencia. ¿De qué país? De España. ¿Sabes a qué día estamos hoy? A 18 de mayo de 2017. Vale, muy bien. ¿Y qué día de la semana? Jueves. Perfecto. ¿Sabrías acordarte de tres palabras? Primero repítemelas y te las preguntaré dentro de unos minutos. Casa, cuchara y manzana. Casa, cuchara y manzana. Vale, te las preguntaré dentro de unos minutos. Vale, ¿podrías decirme qué es esto? Gafas. ¿Y esta parte de las gafas? Patilla. Vale. ¿Y esto? Un reloj. Vale. ¿Y esto? Un boli. Muy bien. Vale. Vale. A ver, ¿podrías hacerme el gesto de saludar como si fueras un militar? Vale. ¿Y si saludaras a alguien normal por la calle? Vale. ¿Y si dieras un beso? Vale. ¿Y si apagaras una cerilla? Muy bien. Genial. Comprobamos la negatividad del signo de Kernig. Se puede elevar la pierna extendiendo la rodilla. Y del signo de Brutschinski. No hay flexión de las rodillas al flexionar el cuello del paciente. Muy bien, Noelia. Te voy a flexionar un poquito la pierna. Dóblala. Dejala flojita. Y ahora dime si te molesta o no te molesta. No. Nada, ¿verdad? Nada, nada. Muy bien. Vale. Y ahora te voy a doblar un poquito el cuello. Dime si te molesta o no te molesta. No, nada. Perfecto. A ver, mírame aquí a la nariz fijamente y sin mover los ojos dime qué parte con respecto a tu cuerpo, tu derecha y tu izquierda, ve moverse. Respecto a ti, no respecto a mí. ¿Tu izquierda o tu derecha? ¿De acuerdo? Izquierda. ¿Y ahora? Derecha. ¿Y ahora? Las dos. ¿Y aquí arriba? Izquierda. ¿Y ahora? Derecha. ¿Y ahora? Las dos. ¿Y aquí abajo? Las dos. Perfecto. Muy bien. Ahora necesito que te quedes muy quieta mirando un punto fijo. Giramos el disco del oftalmoscopio hasta cero dioptrías o según la graduación que tengamos en el ojo con el que vamos a mirar. Utilizamos la mano y ojo izquierdos para el ojo izquierdo del paciente y la mano y ojo derechos para el ojo derecho del paciente. Desde una distancia de 35 centímetros y con un ángulo lateral de 15 grados con respecto a la línea de visión del paciente, buscamos el brillo anaranjado de la pupila. Movemos el oftalmoscopio con un ángulo de 15 grados con respecto a la pupila hasta que esté muy cerca. ¿Vale? Que voy a ver el fondo de ojo. Muy bien. Ahora te miraré el otro. Mira un punto fijo. Para identificar el disco óptico, seguimos en dirección central los vasos sanguíneos que deben aumentar progresivamente de calibre. Muy bien. Vale, mírame aquí a la nariz. Observamos si la apertura de ambos ojos es simétrica o bien hay una optosis palpebral enudo de ellos, optosis bilateral si se da en ambos párpados. Observamos si hay estrabismo o desviación lateral de la cabeza. Muy bien. Ahora sigue mi dedo con la mirada. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hacia donde van el dedo van los ojos. Vale. Aquí. Arriba. Abajo. Vale. Aquí. Arriba. Abajo. Vale. Y aquí. Abajo. Muy bien. Y ahora hacia el centro. Vale. Un punto fijo. Muy bien. Estupendo. Hemos observado que la motilidad es normal en cada globo ocular y en los dos a la vez. Mirada conjugada horizontal, vertical y convergencia. Exploramos la motilidad ocular intrínseca. Vemos las pupilas en reposo, su forma y tamaño. Exploramos el reflejo fotomotor. Observamos si se contrae la pupila ipsilateral, el reflejo fotomotor, y la contralateral, llamado reflejo consensual. Veamos el detalle ralentizado. Aprovechamos para repetir las palabras del principio. Vale. La repito. Casa, cuchara y manzana. A ver, cierra fuerte la boca, que no la abra. Bien fuerte. Muy bien. Muy bien. Ahora déjala muy flojita. Vale. Perfecto. Con la boca del paciente entreabierta, el mentón fijado con el pulgar y el índice, percutimos sobre el pulgar que se apoyará en la parte superior del mentón. La respuesta es el cierre de la boca por contracción de los músculos maseteros. Ahora quiero que me digas qué tal notas esto. ¿Lo notas bien? ¿Lo sientes bien? Lo notas parecido aquí, igual, y aquí, similar, y ahora en el otro lado. Dime si es parecido en los dos lados. Sí. ¿Es parecido? ¿Y ahí? Sí. ¿Y ahí? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora quiero que mires hacia el extremo, hacia un lado. ¿Lo notas que te toco? Sí. Vale. Hacia este lado. ¿Lo notas que te toco? Sí. Muy bien. Genial. En el reflejo corneal, la aferencia sensitiva depende del nervio trigemino y la respuesta eferente motora depende del nervio facial. Observamos la cara del paciente, que debe de ser simétrica y tener el mismo número de arrugas en la frente, similar, y en los surcos nasogenianos deben de estar igualmente marcados, sobre todo cuando sonríe, y la comisura de la boca también a la misma altura. A ver, levanta las cejas, arrugando fuerte la frente. Muy bien. Cierra fuerte los ojos, apretando, que yo no los pueda abrir. Muy bien. Enseña los dientes, sonriendo grande, grande, grande. Genial. Ahora, hincha los carrillos, cogiendo aire, que no salga nada. Estupendo. Y ahora, estira el cuello así como si lo estuvieras poniendo muy tenso. Fenómeno. Fenómeno. Vale. A ver, quiero que me digas si oyes esto. Sí. Oyes como froto los dedos. Oyes bien. Sí. ¿Oyes simétrico en los dos lados? Sí. Vale. Dime si se te va el sonidito o la vibración para alguno de los dos lados. No, lo oigo por los dos igual. Igual. Perfecto. Muy bien. ¿Aquí lo sientes? Sí. Ahora, cuando dejes de oírlo, avísame. ¿Lo oyes, no? Sí. Avísame cuando pare. Ya. Perfecto. ¿Aquí lo sientes? Sí. Lo mismo en este. Ya. Perfecto. A ver, quiero que sigas la lucecita hacia donde vaya, ¿vale? Primero todo hacia su izquierda, todo lo más que pueda, a la derecha, arriba del todo. Y ahora le voy a coger las cejas un poquito, hacia abajo. Perfecto. Muy bien. Nos aseguramos de que no haya movimientos anómalos en los ojos, horizontales, verticales o rotatorios, tanto en la posición neutra como al mirar hacia arriba, hacia abajo o hacia ambos lados. A ver, abre bien la boca, relaja la lengua. Muy bien. Muy bien. Ayudándonos de un depresor, observamos la úvula y el velo del paladar. Voy a tocar un poquito, ¿vale? Vale. Vale. A ver, abre, abre, el otro lado. Ah, vale, muy bien. Estimulamos cada lado de la pared posterior de la faringe, lo que provocará la contracción de esta, con desplazamiento posterior de la lengua y sensación nauseosa. Muy bien, a ver, ahora quiero que gires la cabecita hacia un lado, fuerte contra mi mano, fuerte, 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 fuerte. Muy bien. Hacia el otro lado, fuerte, 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 fuerte. Genial. Oponiendo resistencia, observamos la contracción del músculo esternocleidomastoideo contralateral. Sube los hombros bien fuertes, que no los puedas bajar sin apoyarte. Vale. Bien. Asimismo, oponiendo resistencia, comprobamos la contracción de ambos músculos trapecios. Bueno, abra la boca, déjela muy relajada, la lengua. Vale. Observamos la lengua, su trofismo, y comprobamos que no hay fasciculaciones. Vale, muy bien. Saca la lengua, muévela hacia los dos lados. Vale. Observamos posibles desviaciones de la punta. Ahora dentro, llévala hacia un moflete, ahí fuerte, contra mi dedo, hacia el otro lado. Fuerte contra mi dedo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.